Bueno, estamos con Jorge García Cuevas, ¿no? ¿Su nombre? Muchas gracias. Nos trae una denuncia bastante interesante, importante. No es común a veces encontrar gente que nos refiera a algunos negocios que tienen, algunos que deberían cuidar o que deberían velar por la protección de los trabajadores, sino que, como muchas veces lo venimos diciendo, hay quienes con los trabajadores se han enriquecido o han hecho un buen negocio con los trabajadores. Mucho se discute por estos días sobre si las cooperativas son un curro más o no de políticos y sindicalistas. Y bueno, hoy nos van a contar su experiencia triste para los trabajadores y lo vamos a escuchar en primera persona, ¿no? Así que, si nos querés ir relatando un poco la cooperativa a la que vos pertenecías y quiénes integraban esa cooperativa. Bueno, buenas tardes. No, la cooperativa Megatextil, se llamaba, y te digo, se llamaba porque nunca, nunca se funcionó como cooperativa. Cuando fuimos a Linaes, cuando fui a Linaes, no estaba inscrita como cooperativa. El único trámite que habían hecho era el número de entrada, lo habían presentado, pero de ahí no hicieron más trámite. Esto fue en el 2010 que empezamos a trabajar como cooperativa. O al menos eso nos dijeron que íbamos a trabajar como cooperativa, pero en realidad nunca se llegó a trabajar como tal. Pues en una cooperativa los trabajadores, los socios trabajadores, son los que deciden el destino de la cooperativa, son los que lanzan su opinión y ven cuáles decisiones a tomar. Y no solo eso, también los socios cooperativistas tienen derecho a exigir en qué se está gastando o cómo van las finanzas de la cooperativa. En qué se gasta, si salió a pérdida una producción o si hubo ganancia. En esta cooperativa realmente no se manejó así. ¿Cómo se manejó? Yo me sumé a esta cooperativa, realmente empezó como un microemprendimiento. Yo soy un microemprendimiento del Movimiento Territorial de Liberación. El Movimiento Territorial de Liberación, yo me sumé en el 2008 y me dijeron que ya para eso ya había un microemprendimiento textil sumándose, trabajando. Y yo me sumé porque me dijeron que este microemprendimiento textil iba a funcionar como cooperativa. Esto fue en agosto del 2008. Bueno, en agosto del 2008 teníamos muy poco trabajo, éramos seis compañeros, había cinco o seis máquinas y con ese pequeño grupo, trabajando con mucho trabajo, eso sí, y a veces ganando tres pesos a la hora, tres treinta a la hora. Mis compañeros, si vos vas y les preguntas te lo podrán decir. Bueno, y así, trabajando. En el 2009 nos llegó una oferta, una oferta del compañero Carlos Chile, que es un referente del Movimiento Territorial de Liberación. En ese momento éramos un microemprendimiento. Es el mismo Carlos Chile que es Secretario General de CTA Capital, ¿no? Sí, en este momento ocupa ese cargo. Bueno, el compañero Carlos Chile, creo yo que en el afán de ayudarnos en ese momento, o no sé, nos dice que hay 20.000 guardapolvos para hacer, para ATE, que nosotros podríamos hacer esos 20.000 guardapolvos y una manera de ayudarnos y trabajar con eso. Bueno, en ese momento que éramos seis, siete compañeros, todos estuvimos de acuerdo. Bueno, hicimos los 20.000 guardapolvos y entregamos a ATE. Pero en el momento, en el 2009, se sumó a nuestro microemprendimiento Gabriela Panza, creo que era arquitecta de la cooperativa de la constructora MTL. Y creo no, era. Y se sumó y ella sí iba a hacer cargo de las cuentas. Ella iba a ser la tesorera, de cómo iban las cosas, si había ganancia, si había pérdida. ¿Y la elección de ella la hicieron entre todos los cooperativistas o fue una decisión legal? Bueno, la decisión, en ese momento, este, era la única que en ese momento tenía el tiempo libre, porque para llegar a esos 20.000 guardapolvos, este, teníamos que trabajar a full, 8, 10, 12, 12 horas diarias, y ella nos dijo, yo me encargo, bueno, que ella se iba a sumar. Y en ese momento, en el 2009, este, y todos accedieron a, y está bien, la compañera viene, apoya en las finanzas. Pero ya después, en el 2010, cuando presentamos en el, en el Linares, este, la mesa de entrada, este, sí la escogieron, entre todos. Hicimos un acta de, de entrega, como que, desde ese momento se iniciaba la cooperativa, esto ya fue en el 2010, ya los primeros meses. En abril del 2010, y, y sí, los compañeros le dijeron como, como tesorera. Este, pero, en el 2009, este, la compañera Gabriela Panza rindió un balance, que, bueno, de los 20.000 guardapolvos que hicimos, pero en el 2010, hasta el 2012, 2010, 2011, 2012, no rindió balance de cómo, de cómo iban las cosas, de cuánto se había vendido, cuánto había quedado, este, cuánto se había gastado en esto, en aquello. Ella, ella decía que no le daba el tiempo, y esto. En las varias reuniones que teníamos, este, le hacíamos hincapié de que debía rendir balance. Si no, no le vamos a pedir, este, balance cada tres meses, o cada medio año. Bueno, al menos cada vez que se termina una producción grande, o al menos cada año. Bueno, esto, esto no se hizo, y yo, en las veces que Carlos Chile se sumaba a la, a las reuniones, yo le, yo, yo, yo denuncié esto, le dije a Carlos que estaba pasando esto, y, y, y Carlos me dijo que se iba a ocupar, a veces en las marchas, porque yo soy, o al menos era, no sé, ya no sé cómo decirlo. Yo participaba en las marchas del MTL por, por muchas, muchas de las consignas, ¿no? Y, y, yo denuncié esto ante Carlos, y le dije, mira, está pasando esto, está pasando aquello, pasan, pasan los meses, pasan los años, y no hay balance. Los compañeros no saben cuánto se está ganando, o cuánto se está perdiendo. Nosotros teníamos un, un pago fijo, como digo, por tanto, por cada guardapolvo cobrás tanto. Y después, a fin de año, o terminaba la producción de guardapolvos, ahí sacábamos balance, y se decía, mira, este, salió tanto, salió tanta ganancia, esto lo vamos a separar para comprar máquinas, esto lo vamos a separar para, pagar así, luz, agua, y diferentes cosas, y, bueno, eso nunca se hizo. Y, bueno, llegaba a fin de año, en el 2010, sí, sí se dio un plus, como se dice, ella no rindió balance, pero sí dijo, este, miren, chicos, este, este año tuvimos ganancia, y, y vamos a, a pagar. Nosotros tenemos un libro de pagos, ahí donde están todos anotados las firmas. Pero igual yo le decía, junto con otros compañeros, no la mayoría, le decíamos que, igual, tenía que rendir balance. Bueno, así fueron pasando los meses, y me decían, este, pero, ¿qué pasa? ¿Qué, desconfías? No, le digo, no desconfío, sino que las cosas deben ser así. Cuando hicimos en el 2010 el acta de presentación de la cooperativa, ella, firmamos todos, todos los compañeros, en ese momento, éramos ya, este, 15, 16 compañeros, pero, y se sumaron otros compañeros que nunca laburaron, entre ellos el compañero Carlos Chile, que, de la, de la cooperativa, de la, de la cooperativa en la que estábamos nosotros, este, él nunca trabajó, ni, ni tampoco, Gabriel Lapanza, bueno, Gabriel Lapanza, que era la tesorera, este, nunca trabajó, pero al menos se encargaba de las cuentas, de los pagos, y, bueno, ahí empezamos en el 2010 con la cooperativa, y nos dijeron que ya, que faltaban unos trámites más para que empezáramos a funcionar como cooperativa. Hasta ese momento nosotros los pagos de los guardapolvos que habíamos hecho, bueno, en el 2009, los facturábamos nosotros mismos. Sí. La mayoría de nosotros eran cooperativos, este, monotributistas. Este, la otra, la otra, el resto de los compañeros no. No, ponle que hayan habido seis compañeros que eran monotributistas y el resto no. Ya para ese tiempo éramos catorce, dieciséis compañeros. Entonces, entonces había una parte de los compañeros que estaban en negro porque, por muchas razones, porque a veces no les daba el tiempo, o a veces, este, pensaban que tal vez las cooperativas tenían sus dudas. Entonces, bueno, pero como trabajaban, había que pagarles, y entonces el resto de los compañeros que éramos monotributistas, facturábamos por ellos. Este, hubo, hubo un momento cuando empezamos a comprar máquinas en el 2009, en el 2009 quedó una ganancia, y yo le dije a Carlos, las máquinas hay que ponerlas a nombre de los compañeros, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, que los compañeros han trabajado, y, obvio, esas máquinas que vamos a comprar, pongámoslas a nombre de los compañeros. Entonces, Carlos me dijo, este, no, ¿por qué? Hay que ponerla a nombre de la cooperativa. Ah, dale, mejor, le dijo. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en ponerla a nombre de la cooperativa. Las máquinas se compraron, y fuimos a una casa, no sé cuál, compramos muchas. Y se pagaron así en efectivo, y nos dijeron que cuando la cooperativa ya empiece a andar, íbamos a hacer un acta de todo lo que pertenece a la cooperativa, y ahí en ese acto iban a estar incluidas las máquinas. ¿Y eso se hizo? No, realmente no se hizo porque la cooperativa nunca llegó a andar. Ahora, en el 2012, fui a Linaes, y les expliqué este problema, les dije, miren, nosotros estamos inscritos en el 2010, pero antes de esto había pasado que esta chica, Gabriela Panza, la tesorera, al parecer se había separado del MTL y de la cooperativa textil en la que estábamos. Entonces nos dejó, ella nos había dicho que, ella y Carlos nos habían dicho, ella y Carlos Chile nos habían dicho que a la cooperativa solo le faltaban unos papeles, le presentaba un papel y listo, y ya salía. Entonces, este, cuando yo fui a Linaes pensé que tal vez solo faltaba eso, ¿no? Y cuando fui y pregunté, y me dijeron, no, flaco, este, miren, acá lo único que hicieron fue presentaron la, presentaron la mesa de entrada, la inscripción, le dimos el número de entrada y de ahí nunca más se ocuparon. Y, ¿y dónde está? Le digo, no, la archivamos, me dijo, porque, no sé, no sé, y deben ser así el Linaes, que, digamos, alguien viene, se presenta a formar una cooperativa, o bueno, o quiere intentar formar una cooperativa, y después no se presenta nunca más, o no sigue adelantando los trámites, y bueno, ¿qué hace el Linaes? Lo archiva, o no sé. También el responsable de eso era también Carlos Chile, de hacerle ese trámite. Carlos Chile figura en la cooperativa como socio trabajador. Y nunca trabajó. Y nunca trabajó. Pero, Carlos Chile, este, nos ayudaba con la, con la obtención de, de, por ejemplo, estos 20.000 guardapolvos de Ate, de cada año, nosotros, en la vida, lo íbamos a conseguir. ¿Entendés? O sea, no, entonces, Carlos, con, a través de su influencia, porque él es, en este momento es secretario, pero antes no, pero igual, este, nos consiguió a esos, esos guardapolvos, para hacer, pero, él figura como socio trabajador, y es más, él es síndico de nuestra cooperativa. Nos dijo la tesorera que, un síndico es cuando, digamos, hay diferencias en, en la cooperativa, es el que viene y dice, bueno, esto se hace así, o esto se hace así. Yo, realmente, nosotros nunca hicimos el curso de cooperativismo que, que, que te exige el INAES. Y claro, nunca lo hicimos porque nunca, porque nunca se, se adelantó a estos trámites. Sí, en realidad el síndico, más que, que desempatar o, tomar una posición, en realidad lo que tiene que hacer es controlar que, que se cumplan los reglamentos que tiene la cooperativa, que, justamente, que no haya irregularidades, todo lo contrario a lo que ha ido pasando. Bueno, nada, nada de eso pasó, porque hubo muchas irregularidades, en la marcha yo lo encontraba a Carlos, y le decía, mira, pasa esto, pasa aquello, y me dijo, sí, Jorge, yo me voy a ocupar, o sí, Jorge, esto. Y, que cuando hicimos el acta de la cooperativa, habían varios compañeros que no, que no, o sea, yo te puedo aceptar que en una cooperativa estén los socios trabajadores, los compañeros que trabajan, que llegan en la mañana, que cargan los rollos, que cortan, pero había, en la, en el acta de la cooperativa, había muchas personas que no trabajaban. Cuando yo le pregunté a Gabriela Panza por qué estaba Carlos, yo, y nos dijo, bueno, porque Carlos va a ser el síndico, y el síndico tiene que estar fuera del taller, que, y yo le dije, ah, bueno, yo pensaba que era, este, que, que solo podían ser socios cooperativistas los que trabajaban, los que eran socios trabajadores. Me dice, no, no, puede, puede ser cualquiera, mi hijo, y ahí, hay varios nombres que no están, y precisamente esas personas que no trabajaban en la cooperativa, estaban en la mesa directiva, tenían cargos, esto fue en el 2010, y en el 2011 hicimos Juan Carlos Huerta Ban, que es el compañero Carlos Chile, María Elena Reta, que tampoco nunca trabajó, y Gabriela Panza, que iba una vez por semana y decía, ¿cómo están chicos? ¿todo bien? Este, miren que tienen que entregar, miren que tienen que trabajar, que, que ya se, que ya tienen que entregar mil guardapolos, o que ya tienen que entregar esto, y bueno, más iba una vez por semana a apurarnos, a decir, ¿cómo van? ¿cómo van? Bueno, y está todo bien. El resto de los compañeros que están inscritos en, ahí te voy a dejar una copia, este, que están inscritos en ese acta que se firmó en el 2010, sí son trabajadores, pero muchos de ellos se fueron, porque no, ellos tendrán sus razones, pero yo creo que se fueron por la cantidad de irregularidades, que nunca te rendía balance, que te trataban como empleado, que a veces en las reuniones te decían, este, mira, que el que no milita no trabaja acá, el milita, yo le decía, pero estas son cosas diferentes, le decía, una cosa es la cooperativa, y otra cosa es el movimiento territorial de liberación, pero al parecer todos los compañeros estaban de acuerdo en eso, pero yo les trataba de decir, cuando hagamos el curso de cooperativismo, me van a dar la razón, porque no tiene nada que ver una cooperativa, con ir a una marcha, le digo, porque está bien, yo puedo, yo puedo apoyar una marcha, yo puedo estar en contra de lo que hace Macri con los maestros, o muchas cosas, muchas cosas que las causas de la CTA son justas, muchas causas de la CTA son justas, pero no te pueden venir a petar y decirte, mira, si tú no venís a la marcha, yo te dejo sin trabajo, y eso está notado en muchas de las actas que nosotros teníamos, una reunión de taller, o que en ese momento no éramos cooperativas, ya te estoy hablando del 2009-2017. Igual hay un poco de hipocresía, porque hubo una partida de guardapolvos que ustedes hicieron para el gobierno de la ciudad, que fue una licitación que obtuvo Carlos Chile y se facturó a través de la constructora, del MTL, del taller de la cooperativa. Claro, esto ya fue en el 2011. Nosotros, mientras hacíamos los guardapolvos, separábamos siempre algo, porque el sueño de nosotros, y digo de nosotros porque en el libro de actas está anotado que todos queríamos trabajar, ser independientes, no depender de favores políticos, porque realmente lo que está haciendo Carlos era un favor político, Carlos es del MTL, y creo que, no voy a hablar mal tampoco, pero creo que en buena onda quería que nosotros nos vaya bien. Pero yo le decía en las reuniones a Carlos y al resto de los compañeros que no deberíamos depender de eso, porque, digamos, si dependés de favores políticos, mañana hay elecciones y cambia el dirigente, y qué, tenés que hacer otra vez, empezar de nuevo. En cambio, si nosotros capacitábamos a los compañeros, hacíamos más prendas, trabajábamos por otros lados, siempre íbamos a tener trabajo. Pero al parecer Carlos se empeñaba en que nosotros trabajáramos para CTA, para ATE, y bueno, más que nada para ATE. Pero a lo que vos haces referencia es a... Bueno, en 2011 nos llegó, no, en el 2010, en el 2010, a fines del 2010 nos dijo, miren, hay 5.000 guardapolos para hacer del gobierno de la ciudad. Nosotros ya para eso habíamos juntado tela, porque lo que queríamos nosotros era fabricar nuestros propios guardapolos y venderlos, venderlos por internet, venderlos por... o ir a la salada, venderlos, no sé, tantas, tantas cosas, ser independientes, no depender tanto del movimiento. Y esto no era algo contra el movimiento, era simplemente como se debe trabajar una cooperativa. Te digo que hasta ese momento tampoco habíamos recibido las charlas de cooperativismo y yo le había dicho a la tesorera Gabriela Panza, que era la que venía más seguido, cuándo vamos a tener la charla de cooperativismo. Yo lo hacía esto para que los compañeros se den cuenta de que lo que yo estaba exigiendo no era nada del otro mundo, que yo no era un loquito que estás pidiendo, ah, sos un malagradecido. No, no soy un malagradecido, las cooperativas son así, le digo. Y entonces, bueno, hasta ese momento tampoco habíamos recibido las charlas de cooperativismo y ya me causaba dudas. Yo le decía, mira que, ¿está la cooperativa? Sí, sí, que solo falta un papel, que ya está. Esto me lo decía Gabriela Panza. Que Carlos Chile se está encargando. Ah, bueno, le dije, este... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, porque todavía no somos cooperativa, pero el gobierno de la ciudad quiere 5.000 gualapolos. ¿Cómo lo vamos a facturar? Y en ese momento nosotros, la mitad de los compañeros, era monotributista y yo le propuse, ¿lo vamos a facturar nosotros? No, me dice, este, porque el gobierno de la ciudad no trabaja así. No vas a facturar para el gobierno de la ciudad. Esto fue para el marzo del 2011. Nosotros ya éramos, empezamos a preparar todo en diciembre del 2010. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No se va a poder hacer entonces, le dije. Y me dije, no, hay una opción, me dice, lo puede facturar la constructora. Te digo que el movimiento territorial de liberación tiene dentro de una constructora. Yo le dije, pero la constructora factura guardapolva. Y me dijo, no, no, porque la constructora está inscrita en el INAES como cooperativa de trabajo y no sé qué. O sea, que podía ser una cosa y otras también. Que vendría a ser ventas y aparte. Ah, bueno, entonces, ¿la cooperativa no todavía? No, porque la cooperativa recién es muy joven, la cooperativa recién tiene un año. Y el gobierno de la ciudad trabaja solo con cooperativas que tengan más de tres años. Ah, bueno, listo, no hay problema. Bueno, en abril, en marzo, marzo, abril del 2011 entregamos los 5.000 guardapolvos a gobernar la ciudad. Ahora no te sabría decir a quién se lo entregamos. Y ya en abril, en mayo, le estábamos diciendo, y bueno, la plata. Y bueno, hicimos 5.000 guardapolvos. Habíamos juntado toda esa tela para trabajarla nosotros. Pasamos una Navidad horrible. Porque prácticamente todo el dinero lo pusimos en comprar la tela, que es carísima. ¿Y cobraron en algún momento eso? No, no. Ellos nos dijeron que el gobierno de la ciudad había depositado el dinero en la cuenta de la constructora, que es lo más obvio. Si lo factura de la constructora, obvio, el gobierno de la ciudad va y lo deposita en la cuenta de la constructora. Pero parece que ellos ya habían hablado y les habían aclarado al gobierno de la ciudad que no lo ponga en la cuenta de la constructora, que lo ponga en otra cuenta. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo puede poner en la cuenta de la constructora? Y me dice, no, Jorge, lo que pasa es que la constructora tiene deuda. Y bueno, ¿pero cuánto puede ser? Y bueno, lo que debe la constructora es una barbaridad, que los 230.000 pesos que eran el pago de nuestros guardapolvos, se lo comió y todavía sigue debiendo la constructora. Y yo le digo, oye, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, vos nos dijiste que pongamos, que facturemos, mejor lo hubiésemos vendido. Y ahora, ¿qué hacemos? Le digo, esto fue ya para junio, julio del 2011. Y los compañeros, la mayoría estaba muy bajoneado, se sentían re mal. Y en cada marcha que yo lo encontraba a Carlos, le decía, mira, ¿qué pasó? Que nos dijeron que no iba a pasar nada, que nosotros hemos trabajado, hemos juntado poco a poco esa tela y ahora la plata, ¿en qué quedó? Y fue tantas las veces que yo le insistí que creo que vino un día, molesto, y dijo, bueno, les vamos a pagar. Hemos vendido un camión y les vamos a pagar. O sea, nos hizo sentir culpables. A mí no, pero al resto de mis compañeros se sintieron culpables porque les estaban pagando. ¿Entendés? El resto de mis compañeros se sintió culpable de que la constructora haya tenido que vender un camión para pagarnos a nosotros. Y yo le digo, ah, bueno, un camión, bueno, con eso nos pagarán todo. Y nos dieron solo 80 mil pesos. Recuerdo que esa vez en una reunión, debe estar anotada en un acta, nos dieron, nos lo pagaron en euros, en pesos, y en seis cheques, seis cheques de 6 mil pesos. Y esos seis cheques eran a cobrar por mes, digamos. Cobras un mes 6 mil, el próximo mes cobras el otro cheque y así. Bueno, en realidad, vinieron con 80 mil pesos. En total, esos cheques, esos euros y todo, eran 80 mil pesos. Entonces los compañeros estaban felices y yo le dije, y bueno, ¿y el resto? Y me dijo, eh, vos no parás, que pensás en la plata. Y bueno, le digo, pero es plata todo, le digo. Porque ellos, ellos, te digo todos, te digo ellos, Carlos Chile, Gabriela, yo no voy a discutir su elogía, pero ellos te hacen sentir mal, y hacen sentir mal al compañero cuando le dices, ah, vosotros te interesa la plata. Yo varias veces en las reuniones le dije, mira que con la plata pagás, pagás la pieza, con la plata la de comer a tus hijos, con la plata compras ropita. Entonces, cuando yo le decía eso delante a todos los compañeros, los compañeros como que se me han entonado. O sea, como que decían, sí, Jorge tiene razón. O sea, no les haga sentir mal al compañero por querer cobrar por su trabajo. Entonces yo, a veces cuando hablaba con Carlos, le decía, pero, ¿por qué tanto quilombo? ¿Por qué tanto problema? Si estamos cobrando simplemente lo que, lo que es nuestro trabajo, ¿por qué nos hacen sentir mal? Ya en el movimiento nos decían a nosotros los de la, los de la textilera, que así le dicen a la cooperativa textil o al microemprendimiento, nos decían, ah, esos compañeros solo piensan en la plata. Realmente, uno forma una cooperativa, creo que una de las prioridades, uno de los fines de la cooperativa es mejorar la calidad de vida de sus socios trabajadores. Ahora, yo no entiendo por qué se molestan, porque uno hace un trabajo y quiere cobrar por su trabajo. Bueno, entonces, quedaban deudas. Nos dijeron que de esos 230 mil pesos se habían comido impuestos y quedaba por pagar, ya no sabían de 80 mil, que 5 mil pesos habían quedado con un acuerdo que habían tenido con Gabriela Panza, que era nuestra tesorera, y yo le dije, ¿qué acuerdo? Y un acuerdo, Jorge, ¿por qué ellos no consiguieron los, la licitación? Es un acuerdo para máquinas, para comprar máquinas. No, pero si para comprar máquinas está separado ya, le digo, o sea, para comprar máquinas siempre estamos separando, entonces, ¿para qué es eso? Bueno, igual tampoco ya vamos a hacer tanto problema, si no fuera por Carlos no hubiésemos conseguido esa, si no fuera por Carlos Chile no hubiésemos conseguido esa licitación. Terminado, nos debían 80 mil pesos, los 80 mil que nos dieron nos debían 80 mil. Entonces, no había reunión cada vez que había, que yo le decía, no solo venía Carlos, también venían otros compañeros de la directiva y yo les recordaba. Y ya fue, los 80 mil pesos, entonces llegaba un momento en que tanto insistía, tan, tan cada marcha que siempre ir y la plata, lo que falta, lo que falta, lo que falta, porque nos dijeron, ¿sabes qué Jorge? vos estás haciendo rosca, vos te tenés que ir. En ese momento, en una reunión me le dijeron, te tenés que ir, pero ¿por qué? le digo, ¿qué pasa? No, que todos los compañeros te tienen miedo, me dicen, no, estás loco, ningún compañero me tiene miedo, le dije a cada compañero, ¿tú me tienes miedo? ¿tú me tienes miedo? No, no, decía, ¿entonces quién me tiene miedo? Le digo, nadie me tiene miedo. Entonces, ya para eso, yo pienso, ¿no? que realmente a quien le tienen miedo es a quien te puede cerrar el taller, yo tengo que decir, nobleza obliga que el movimiento nos apoyó con el local, el movimiento nos apoyó con el local, claro, nosotros pagamos, pagamos luz, agua, de todo, pero el movimiento nos apoyó con el local y yo siempre dije que había que pagar como una renta, ¿no? como, digamos, tú nos prestas el local, bueno, yo te lo pago, así había un ingreso para el EMTL y bueno, no se daba, no, 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 digo, ustedes son del movimiento, ah, listo, joya, bueno, llegó este, no solo yo pedía que paguen los 80 mil pesos, yo también pedía que den balance porque habíamos hecho varios trabajos, no solo los 5 mil guardapolvos para el gobierno de la ciudad, sino también habíamos hecho otros 20 mil guardapolvos para ATE, también habíamos entregado 20 mil, 5 mil, 5 mil guardapolvos a ATE provincia, a ATE la plata, fuimos, llevamos los guardapolvos, hicimos, y nosotros hacíamos los guardapolvos y Gabriela Panza, la tesorera, se encargaba de las ventas, de decir, miren, falta esto, falta aquello, bueno, y entonces le decían, oye, y los 5 mil que vendimos, ¿cuándo vas a rendir cuentas? ¿cuándo ya? Ya había pasado el 2009, fue la última vez que ya rindió balance, después pasó 2010, 2011, ya en el 2012, este, ya, al parecer, este, Gabriela Panza, al parecer tuvo una discusión con un compañero de la CTA y se alejó, esto fue a mediados del 2012, entonces ya nosotros, este, como no podíamos rendir cuentas, nosotros nos acercamos, nosotros mismos nos acercamos a ATE y le dijimos, miren, este, hay una deuda que tienen ustedes con nosotros, los chicos de ATE me dijeron, no, hay una deuda que ustedes tienen con nosotros, ah, bueno, le digo, entonces, ¿cómo es? este, ¿quién debe a quién? y le digo, no sé, ¿dónde está tu tesorera? me dicen, bueno, mi tesorera se fue, se las tomó, le digo, entonces, de ahí en adelante otra vez a Carlos Chile, cada vez que lo encontré en una marcha le decía, Carlos, ¿qué pasó? este, ¿qué pasó con Gabriela? y no sé, Jorge, este, vamos, yo voy a ir al taller mes. Bueno, para redondear, tu idea es que necesitas una respuesta, tanto de ATE como de Carlos Chile, eso es lo que vos estás buscando, una respuesta a qué fue lo que pasó, a las deudas que existen, no, no, más que nada a las deudas, ¿por qué no se hizo? la cooperativa, ¿por qué no se trabajó como cooperativa? ¿qué pasó con los balances? y más que nada porque todos los compañeros se sumaron, todos los compañeros que se sumaron, cuando yo me sumé, me dijeron que iba a ser una cooperativa, siempre se trabajó como cooperativa, y ahora voy a Linares y me dicen, está archivado, y esta plata que nos den, los 80 mil pesos que nos den, nunca nos la pagaron, y por qué fue a la cuenta de la constructora, y también, este, muchas cosas, muchas cosas que no me parecen, a mí el 22 de diciembre del 2012 se me rajaron, porque, ya estaba a punto de terminar, la tesorera se va en junio, junio del 2012, entonces nosotros como estamos en la imposibilidad de, nombramos un nuevo tesorero, que es un coordinador, que es nuestro coordinador, este, Milton Rivero, entonces nosotros, Milton Rivero es un trabajador como nosotros, y yo le digo, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a hacer, no vamos a cometer el mismo error que ellos, este, cada mes, vamos a, vamos a notar lo que gastamos, lo que, y lo que queda, y en qué se gasta, y en qué se queda, bueno, pasó un mes, pasó dos meses, pasó tres meses, cinco meses, este, seis meses, ya llegaba Navidad, y yo le dije, y qué onda, le digo, es lo mismo, y le digo a Carlos, oye, Carlos, está pasando lo mismo, entonces Carlos agarra y dice, ah, Jorge, vos sos muy conflictivo, y ya para eso, ya había tenido un cuantelazo con este chico, el tesorero, me dice, pero después lo saco, después, ¿cuándo le iba? pasó medio año, que estás queriendo hacer lo mismo que hizo la anterior tesorera, y entonces al parecer, este, él se ofendió, creyó que yo lo había acusado de ladrón, y no es así, porque cuando alguien te pide un balance, no te está acusando de ladrón, entonces, este, hubo un altercado, Carlos, este, este chico, Milton Rivero, le dijo a los compañeros, y a Carlos Chile, que si yo no me iba, entonces se iba él, y Carlos Chile vino a una reunión que tuvimos, y le dijo, miren chicos, si se va este, Milton Rivero, yo cierro el taller, entonces le dije, pero ¿cómo que cerras el taller? y si yo lo cierro, pero esto no es una cooperativa, ¿cómo es? le digo, vas a dejar sin trabajo, ¿cuántos son? 15 y 6 compañeros, porque un compañero te pone en esa posición, no Jorge me dice, porque yo, porque vos sos muy conflictivo, y además yo no concibo el, la textilera sin Milton Rivero, así que, o, si se va él, yo cierro el taller, entonces, mis compañeros, en ese momento, antes de que Carlos dijera eso, habían dicho que no querían que se vaya ninguno de los dos, que simplemente solucionábamos nuestros problemas, que se rindiera balance y listo, bueno, Carlos lo puso en ese esto, en esa contradicción, y ahora yo me pregunto, ¿cómo se hizo una cooperativa? Pues vení a Carlos Chile y cerrarte el taller, ¿cómo? entonces nunca fuimos cooperativa, o sea, siempre fue este, Carlos Chile, el que, el que te decía, mira, las cosas son así, y si van así, todo bien, pero si no van así, entonces todo mal, y te cierro el taller, y esta también era la primera vez que nos decía, te cierro el taller, ya antes nos había dicho, te cierro el taller, porque nosotros, el MTL tiene marchas regulares, pero nosotros como trabajadores, podemos asistir una vez, una vez a la marcha, una vez por semana, ahora si hay dos, tres marchas por semana, por más, por más que tú quieras asistir a las marchas, y estés de acuerdo con las consignas, tú necesitas trabajar, entonces yo le propuse eso, oye, yo a la marcha solo puedo ir una vez por semana, ah, pero tenés que apoyar el movimiento, los que no vayan a la marcha, no, no trabajan, entonces era otra forma de interpretar, y le digo, pero cómo, no es así, le digo, las cooperativas no son así, o sea, que si yo no voy a una marcha, vos me dejás sin trabajo, y todos los compañeros estuvieron de acuerdo en eso, o sea, imagínate que digamos, si digamos, hay tres marchas en una semana, tenés que asistir sí o sí, pero a vos no te da de comer el MTL, o esto, tú vives de tu trabajo, entonces si no trabajas, en esos tres días los perdés, y qué haces, porque en esos tres días fuiste a la marcha, pero en esos tres días comiste, pagaste pieza, gastaste luz, gastaste agua, gastaste pasaje, y es lo mismo, y eso es lo que yo les trataba de decir, y me decían que no, que si no tengo la militancia, entonces que mejor me vaya, pero cómo me decís que me vaya, yo estoy cuatro años y medio acá, y ahora me decís que me vaya, yo llegué cuando habían cuatro o cinco máquinas, y ahora hay más máquinas, ahora hay doce máquinas, hay una mesa de corte, que es carísima, una jaladora, que debe estar como 30 mil pesos, y hay muchas cosas, y me rajaron, y me dijo, como mis compañeros, algunos me apoyaron, me dijo, Jorge no te preocupes, Carlos Chine me dijo esto, Jorge no te preocupes, que te vamos a dar cinco mil pesos, ay yo me reí, y después yo hablo con él, y digo, oye por cuatro años y medio, me das cinco mil pesos, negocio, menos mal que me lo dijo, el secretario general de la CTA, y no, y no, un coreano, un judío, con perdón, con perdón de los coreanos judíos, yo no estoy en un taller clandestino, le digo, yo estoy en una cooperativa, bueno, después fui a la INAES, y me enteré que nunca estuve en una cooperativa, que esto, en el INAES simplemente presentaron, y de ahí nunca más le dieron pelota, y ahora tengo que ir al INAES, a preguntarle, a averiguar, que onda, entonces me hace una copia de la mesa de entrada, y que me la den, para que todos sepan, que nunca estuvimos en una cooperativa, que todo fue chamullo, y eso, bueno, ahora yo me, yo después, esto fue en diciembre del 2012, ya termino, te cuento, y este, la mesa directiva del MTL, de MTL Capital, se reúne en la quincena, se reúne todos los lunes, en Monteagudo, y en Iguazuicos, yo me acerqué en enero, la primera quincena de enero, y les comenté lo que me había pasado, y Carlos Chile estaba en la mesa directiva, y Carlos Chile, después de explicarle todo lo que había pasado, que yo después de cuatro años y medio, que me dan de entregar, nunca cobré a las extras, nunca cobré, porque claro, en una cooperativa nunca cobrás a las extras, pero después me entero que no es cooperativa, entonces no, si me corresponde a las extras, si me corresponde a las extras, nunca me diste a las extras, nunca me diste, nunca me pagaste feriado, nunca me pagaste aguinaldo, nunca me pagaste nada, y es más, llegó el 22 de diciembre, me diste y te vas, y chao, o sea, no me avisaste ni siquiera, vos me das anticipación, nada, y todo esto me lo dice el secretario general de la CTA Capital, que ese es el que se supone, que sabe los derechos de los trabajadores, y es una lástima, es una lástima, yo lo único que quiero es que esto, esto que me pasó a mí, no se lo haga a mis compañeros, mis compañeros que se han quedado, que te manden un saludo, que no se dejen, no se dejen. Vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a poner esto como una primera nota, te vamos a volver a entrevistar, para ver cómo sigue el tema, y a ver si hay algún tipo de respuesta. Claro, yo más que nada quiero que esto no le suceda a mis compañeros, y además hay una deuda que tengo, una deuda de ingresos brutos, que es enorme, y eso no lo han reconocido, no han reconocido nada, y bueno. Bueno, esperemos a ver qué pasa en estos días, esperemos que se clarifiquen las cosas. Sí, yo llamo Carlos Chile, pero no me contesté. Bueno, vamos a esperar a ver si te atiende de ahora en adelante. Gracias. Muchas gracias.